¡Hola! Bien por aquí, esto les dice un buen día y si no, me daré cambio a eso. Esta es vuelta en el último suspiro, la noche 5, que con suerte será ya la última. Y vamos a continuar a ver que nos separa, la verdad que la historia es muy interesante. Y a ver si encontramos a Camilo, que no sé quién es pero está desaparecido. A ver, ¿qué nos cuentan, qué nos cuentan? ¿Qué pasará? Nervios, nervios, nerviosismo. Vale, cuatro minutos. Perfecto, a escuchar. Cristobal, por favor contéstame. Te he estado intentando localizar durante todo el día. Lamento haberte hablado mal ayer, pero entiéndeme, tengo que encontrar a Camilo. Él es mi familia, es mi hermano. No puedo quedarme esperando con la preocupación de que le haya pasado algo malo en este terrible lugar. Tengo que encontrarlo. No voy a descansar hasta saber qué le pasó. Mis padres están profundamente preocupados también, y se están culpando a ellos mismos de eso. Aunque sinceramente siento que yo soy la única responsable de todo. Ellos me dijeron que trabajar aquí podría ser peligroso, pero yo no lo creí. Aunque claro, tampoco pensaba que una tienda de antigüedades pudiese ser un sitio tan extraño por las noches. Todo lo que ha pasado esta semana es demasiado raro. No creo. Si te soy sincera, a estas alturas estoy prácticamente convencida de que el lugar está embrujado. O algo por el estilo. Aunque sea difícil de creer. Esa es la parte en la que tú deberías decirme que estoy loca o tirarme alguna de tus bromas. Ya sabes, aunque sea solo para hacer que me relaje. Supongo que al final de cuentas es algo que me ayudaba a no salir corriendo de aquí. Aunque sabes que no soy una persona cobarde tampoco. Sabes, creo que después de todo ya sé quién ha estado robando las cosas de este lugar. Y es que, si te pones a pensarlo, es bastante lógico. A la vez de que también es algo que nadie creería si no lo viera con sus propios ojos. Bien, Camilo. Supongo que a esas alturas tú ya lo habrías adivinado. Con abuela. Siempre fuiste más pérpicas que yo. Y sí, creo que quien se ha estado robando las cosas han sido ellas mismas. Es decir, he visto mayonetas, animatrónicos, estatuas y armaduras moviéndose durante la noche. No sería extraño que por alguna razón ellas mismas hayan estado llevándoselas a algún lado. O que muchas de esas hayan salido caminando por sus propios medios. Cuando salga por la mañana le contaré todo a la abuela. Solo espero que no me tome por loca. Espero que para entonces ya me hayas contestado el celular. Y también espero haber encontrado a Camilo. Idealmente sano y a salvo. Ahora ya debo entrar a trabajar. Así que tengo que colgar. Nos hablamos mañana. Espero. Adiós, primo. Vale, os habla con su primo porque se ha perdido su hermano. Y los anatéricos se roban entre ellos solos. ¿Hale? ¿Cristobal? ¿Eres tú? Me tenías tan preocupada. ¿Qué bien te lo haces ahora? ¿Qué bien te lo haces ahora? Le lamento informarte que nunca más vas a poder volver a ver a ver a tu prima. ¿De qué estás hablando? ¿Quién eres? ¿Qué has hecho con mi prima? Digamos que se estaban metiendo en lugares a donde no nos lo llamaron. Como tú. Así que tuve que deshacerme de él. ¿Cómo que has tenido que deshacerte de él? ¿De qué demonios estás hablando? ¡Devuélveme a mi primo! En eso no se va a joder. Los muertos no vuelven a la vida. Perdóname. Aunque pensando mejor. Quizás así puedas reuniarte con él. Después de todo. Dudo, dudo, dudo que se haga con vida hoy. Ojalá tenga suerte. Lo necesitarás. Gracias, hombre. Bueno, pues no sé quién era, pero... Nos quieren matar bien. Es lo típico, ¿no? Cada día te despiertas. Hey, hola, ¿qué tal? ¿Has desayunado? Sí, te voy a matar. No te lo debes personal. Ah, bueno, vale, bien. Mátame por esta hora que me va mejor que esta otra, ¿sabes? Que hoy tengo que hacer una cosa importante. Vale, a ver. Empieza esto ya, vale. Vamos a ir. Con vida, vale. Ahí yo digo que ahora lo que pasa es algo típico de las noches estas. Era que... En las que no se mueve nada. Esas solamente se mueve, eh... Un anionatónico. Vale, no. No, se mueven todos, ok. Pues nada, aguantar. Vale, recojo, ok. Cuálate que no me roben. Eh, aquí me están robando. Es pesado el de la ukelele. Levantaos, no os caigáis. Vale, aquí, 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 aquí. Pero... O sea... ¿Qué le pasa al del ukelele? Que solo viene a tocarme el del ukelele. O sea... La aprecio, ¿no? Pero... Dios mío, que no tengo dinero si es lo que quieres. Además, me quieren robar. No puedo. Vale. Eh... Ah, no puede ir. Más de las doce. Pulpa abajo. Ha pasado. Ha robado. Vale. Pensaba que voy a ir de 23 a 0-0 y de 0-0 a 1. Es porque puedo darle a más. No tiene sentido. No sé qué hay que hacer con este. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. N, O, P... O sea, es que yo creo que es una distracción visual. Así que voy a ignorarle. Voy a continuar con... Mi... Con... Lo que suelo hacer siempre. O sea, aquí, ¿qué hago? No sé qué tengo que hacer. Me llaman Nico, ¿vale? Sí. Pero, ¿qué quieres que haga, Nico? Una ronda de saludos a los que se caen. A los caídos. Luz, luz. Hola, Nico. No sé dónde estás, Nico. Pero no vengas, ¿vale? Este lugar es muy peligroso y estoy trabajando. Además, tengo que evitar que roben. Aunque... Os estoy robando vosotros mismos. Me han dicho. Pero... Claro, sí. También digo porque el robador es un neatónico. Claro, normal. Yo siempre decía, pero si es un neatónico, ¿por qué me está robando un neatónico? Pues por eso. Vale. Como que el muñeco viene, como que... Se calma tanto. Vale. Ok, eso era fácil. No, 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 no. Esto no sé qué decir realmente, además de no. No, pues sí, sí, sí. Hay que ser positivos en esta vida. Hay mucha negatividad. Hay mucha negatividad. No hay que meter más al mundo. Vale. Que Nico no venga. No, claro, no sé qué hay que hacer con Nico, porque me llaman Nico. Vale. Ah, vale, ya lo he entendido. Lo he entendido. Claro. Habrá que escribir Nico. Claro. Espérate, que a lo mejor es eso. Habrá que escribir Nico. Tiene todo el sentido del mundo para mí. En mi cabeza tiene sentido. No es en la vuestra de la verdad, pero en la mía sí. Claro, me llaman Nico. Lo que hay que hacer. Vivir. Pensaba que han pasado palabras. Y hay que escribir A, B, C, D. Y toda la letras. Vale, pues hay que escribir Nico. Ahí. No lo afecta. ¿Qué hago? No lo afecta. ¿Qué hago? No lo afecta. Eh... Música. Ah, vale. Pasado. No veo nada. No, no. Si la he puesto. No lo entiendo. No... Me la habré puesto muy tarde. Bueno, pues nada. Otra vez. Unos ojos me vigilan. Y esta luz no me ilugina. No gusta la voz de esa canción. Eh, ahí está un gameplay. Youtuber que en su época era mi inspiración y por eso a mí me estoy aquí básicamente. Si no puedo por él, yo creo que... Nunca hubiera llegado a hacerme mi propio canal de YouTube. No, vale. No va. ¿Funciona? Ahora. Uy, que me roban en todas partes. A ver, recordemos. Mi trabajo aquí es evitar que me roben. Vale. A ver. Mi... 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 A ver. ¿Qué táctica ha cuidado para jugar? Buena. Me gusta, además, estar jugando full. Sin saber nada. Porque puedo escribir yo por mi cuenta. Y ahora me siento inteligente por escribir lo de Me llaman Nico. Que a lo mejor no era así. Pero yo entiendo que sí. Ah, no puedo seguir pulsando. Vale. Me ha puesto la música. Da igual. Ahora pararé por mi música, supongo. Ya... Y ahora. Ahí. Vale. ¿Qué viene ahora? Nadie. Bueno, pues ahora entra alguien. Vale. Ahora venga con la armadura o algún animatórico. Barney. ¡Barney, el dinosaurio! Y las tres. Ok. Din, din, din. ¿La música? No. Me han robado. 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 No sé qué. Me han robado los códigos del Fortnite. Bueno, pues nada. Me han robado. Corto el cable. Me han robado. No, no quiero más. Ah. Sí, sí me han robado, sí. Matadme. Quien sea. Tod grainura. Sí me ha robado. Donde si tú estás en cuenta. Soy inmortal. Creo que voy a dar el juego Bueno, pues Nada ¿Cómo va la vida? Buena noche, la verdad Sí, me gusta mucho el gameplay de la noche Muy novedoso Va cambiando Vale, ahora sí que he muerto No puedo encender la luz Vale, me va a matar el bicho ese Bueno, pues nada Ahora está bien Vale, parándome para allá Es que nunca he visto, es un caso Oh, no, 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 no Un poco yo no recuerdo Está muy buen estado, sirven De hecho los uso cada día Y no me generan ningún tipo de problema Y además, mira, mira No sé para qué, la verdad Ah, como para dejarlo así Para más en la mesa A ver, no hace falta Pero si puedes dejar Espera, si yo no muero de verdad O sea, ¿qué está pasando? ¡Adiós mío! No sé qué he hecho Pero esto no es lo que tenía que pasar A ver, si yo no toco nada No sé qué he hecho Pero creo que he activado tantas muertes a la vez El juego ya no puede matarme Ahora mismo y cuando tuve gente esperando matarme El de la música El bicho cantao Que no he dado luz El muñeco porque le he cortado la luz Y el ladrón porque me ha robado O sea No sé qué está pasando Pero... Magia Funcional ya no me voy a quejar 2501 dice el muñeco ese Que se cae O sea, que nunca se ha caído Pero creo que era un Pokémon, de hecho Devot Devot, o sea, Devot Devot, mucho más a Devot Evolución de Oshawot Revolución de Samuroth Que tiene forma Hisui y Samuroth, de hecho Muy buen Pokémon A ver si lo usaba Bueno, pues nada Me acabas por una noche sin hacer nada Es que eso ya ha sido increíble Es que de verdad, o sea Glimet Es que solo le pasa a Glimet Hola, abuela Lamento mandarte este mensaje de voz tan temprano Aunque probablemente no lo escuches Hasta que te hayas despertado Así que quizás No debería preocuparme tampoco Bueno Como ya sabrás Hoy es sábado Así que oficialmente ya llevo 5 días trabajando para ti ¿Verdad? Ahora pagame Pues resulta que he podido ver muchas cosas Durante las últimas noches No tienes ni idea de todo lo que está ocurriendo en este lugar ¿Qué ha visto? ¿Qué ha visto? Pero creo que este no es un buen medio para contártelo Así que lo mejor será que nos veamos Probablemente no me creas cuando te lo diga No, mejor que no la veas Pero aún así debes saberlo Por cierto Sé que querías que dejara de trabajar aquí Después de que desapareció Camilo Y lamento mucho si no te hice caso Por favor, no te sientas culpable Por su desaparición ¿Sí? Yo soy la única responsable de eso Tampoco parece haber rastro de Cristóbal desde ayer Y aquello me está preocupando mucho Sobre todo después de que... Mejor te lo cuento más tarde Lo mejor será que ya me vaya Quiero mirar unas cosas antes de salir de aquí Esta noche cuando entré juraría que enví algo que parecía una puerta Y quiero echarle un pequeño vistazo Espero que no te moleste Bueno, ya me voy Que este audio se me está haciendo muy largo Nos vemos, abuela Te quiero Este audio sí, bro, hay más de cinco minutos, ¿no? Una estrella ¿Qué hay extras? Quiero ver los extras antes de nada A ver, ¿qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay en los extras? Quiero verlos, quiero verlos, quiero verlos ¿Qué hay? Ah, vale Ok, esto es para ver, vale La oficina Oficina Enjoying Oficina con cosas Oficina con... No sé Oficina con cosas No sé que está cambiando, pero Capta poco Vale, vale Están implementando aquí un poco todo, ¿no? Vale La de hecho la oficina Sin girar Ah, evolución de la oficina Claro, vale Evolución de la oficina, ok ¿Y cómo lo hace atrás esta gente? ¿Qué vuelve atrás? Bueno, no me hace falta realmente volver atrás En fin, espero que os haya gustado este episodio Y si voy a sacar alguna conclusión del episodio Que sea Que a veces no hacer nada Es mejor que hacer algo En fin Nos vemos En la próxima Adiós